Siempre se trató de autos de un alto confort, estamos hablando de las generaciones del 2000, no de la generación global que tenemos hace dos años, donde autos de gran porte, gran comodidad, suspensiones muy confortables, buenas motorizaciones, que no son la excepción, es todo lo que se mantiene, pero que justamente se actualiza principalmente en aspectos tecnológicos, que es lo que lanzamos en el 2015 con la plataforma global, que nos permitió traer un auto de México en vez de Europa, como venía antes, con una situación arancelaria diferencial que nos permite tener un precio muy competitivo en el segmento para ofrecer todas esas prestaciones, todos esos elementos tecnológicos de seguridad, de confort, de prestaciones para la conducción, un motor 2 litros, ecobus, 240 caballos, transmisión automática, el nuevo selector rotativo, todos elementos extraordinarios a un precio muy competitivo, diferencial en el segmento.